Y ahora estoy llegando a mis rivales, en mi propio mar de lágrimas. Sí, se lo dice a Gabriel, que siento conocido por enseñaros cómo surfear. Surfear, idiota, hay botes que salvan vidas y botos que hunden otras. Y botos que hunden a las camaradas. Ya tiene el cuarto. Esta barra es... Pero bueno, si tú lo piensas. Rauner, un MC patético, sin skill, sin key, sin IQ, sin actitud y sin léxico. ¿Qué más da que la Inter sea así paupérrimo si eres más local en un Croma que rapeando en México? ¿Qué conectas? De repente se queda sin mullachilla y yo le cerré la puerta. Esto es como un juez, puñetas. ¿Por qué dices que no se las escribe con la mano en la libreta? Con la mano en la libreta no lo entiendes. Soy un juicio en una dictadura, no te dejo defenderte. No tengo muletillas, freestyler. He llegado hasta aquí sin el apoyo de nadie. ¿Así a ti nadie te ha apoyado? ¿Sabes la mierda que a mí siempre me han tirado? ¿Sabes la gente que me ha fallado? Con la mierda que me tiran tú te hubieras retirado. ¡No! ¡No, yo no me hubieran retirado! Tú sabes la mierda que yo he aguantado, pero con esa mierda me he mejorado. Ahora haceros cargo del monstruo que habéis creado. Yo sé, cabrón, que tú eres de los mejores, pero no sabes lo que es rapear en los callejones. Solo patrona para que griten tus patrones. Tú estás en sus apuestas, pero yo en sus corazones. No sé de los callejones, no me tocó esa vida. Yo no nací en el rap, pero llegué hasta él con rimas. Nadie escoge su casilla de partida, pero sí la dirección hacia la que luego camina. Eso es lo que pasa porque no saben de rap. Qué bueno, qué bueno. Tienen un formato que sale mal, pero el egocentrismo español es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal que me tire de formato otro. Pero el rap es verdad. Formato, cabrón, siento internacional. Hasta las paredes te decían con qué rimas. Te decían con qué rimas, pero ustedes no le crean. ¿Sí? Dos y medio. Y perdió con Marinea. Hasta me siento un ingeniero de sistema. Tú eres el niño formando y yo el que lo formatea. Que yo perdí con Skone, me dice esta historia. De locos. El año pasado él merecía más la gloria. No fue tu acierto, fue su horror, Skoria. Y no hay nada más cundre que gritar un gol en propia. Gritar un gol en propia, la verdad es que es Nike. Eso de la pantalla me lo dejan de tirar. Pero la pantalla es espectacular. Soy la pantalla verde porque te pongo lo que quieras por detrás. Lo que quieras por detrás, te metallo por delante. Qué barbaridad, hermano. Porque siempre sé cómo pararte. Tiene tampoco a su gente esta persona. Que cree que el verde de su bandera era un trozo de croma. ¡Útima! 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 Contesta, por favor, lo que te dice Rapper. Aunque si vas a votar por este freestyler, no empecemos, hijo de tu puta madre. ¿Has visto la tilteada? Mira la tilteada que lleva. Claro, es que Gazir también. Es que se pone en goat mode, tío. Se pone en goat mode y... Y... Y se ve con poder para hacer eso. ¿Qué te dice Rapper? Que no me representa, eh, que le diga eso. Que le haga eso. Pero entiendo la tilteada. ¡No empecemos! Y el realizador también, que graba el momento de la tilteada máxima. Sus huevos, eh. Si Gazir hubiera estado así, que es como lo esperábamos, no le gana ni asesinó en su máximo para él. O sea, al asesino de la final, este Gazir lo revienta. Fueron dos a este nivel. Pero solo lo sacó aquí. Cosas de la vida. Mano arriba, quince, en tres, dos, uno. No hay problema, Chile. Pues ya será tu día. Asesino, esta no fue mía. Pero sabes que no evita que sonría que tú te confiaste. Yo di todo lo que tenía. ¡Oh! Di todo lo que tenía, loco. Esta no fue tuya, pues la del año pasado tampoco. ¡Oh! A mí también me hace mal una votación. Tú les bañas en lágrimas. ¡Graciré en sudor! ¡Qué barbaridad, bro! No falla. Por eso a Gazir le pongo en su lámplica. ¿Sabes qué pasó de forma mágica? Y ahora estoy llagando a mis rivales en mi propio mar de lágrimas. ¡Oh! 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 ¡Surfear, idiota! Hay votos que salvan vidas y votos que hunden otras. ¡Oh! Ya tiene el cuarto. Esta barra es... es insuperable, broder. La caga y los campeones de verdad no se hacen con reciclados. ¡Oh! ¡Qué reciclados tengo yo, loco! No tengo ni relleno. Vivimos reciclando como otros. ¿No lo entiende, idiota? Claro que la cago porque soy la mejor gaviota. Que no recicla, dice este simio. La verdad es un anfibio. Dice que no recicla este cabrón. ¡Oh! ¡No te dice la de los Timpsons porque cuentas puro chiste en el sillón! ¡Oh! La de los Timpsons me lo dice Izzy. Si él es tan amarillo que ha nacido en Springfield. ¡Oh! Cuando pierdo, yo me vuelvo loco. Lo siento, te ha tocado pagar un plato roto. ¡Ese Springfield, pincha puñeta! Claro que es Springfield en esta tormenta. ¿Sabes por qué ese Springfield calenta? Porque hay una plata nuclear que evita que tú crezcas. Que evita que tú crezcas. Memo, tienes que ver en Springfield porque sale con un ojo nuevo. No lo has visto. Me han dado a León un tortazo y te ha devuelto un bordisco. Pero tú siempre ya te callas. Manos arriba para este Super Saiyan. ¿Sabes por qué te las ensayas? Porque Gashir ha perdido hasta con los contadores de batalla. ¡Último! Con los contadores de batalla, maní. Pierdo contra ellos, pero no contra ti. La del Super Saiyan la vas a decir. Ah, que era para ahora la del Saiyan. Ahí le aflojó un poquito Gashir. Pero este chaval... Si Gashir hubiera tenido que pagar es que no conectó. Y no dio este nivel en ningún momento. En octavos hace una grandísima rima. Pero no da este nivel. En cuartos contra Maritea tampoco. Y en la semifinal con Skone tampoco. Y creo que seríamos bastante deshonestos si no reconociéramos esto. Pero evidentemente Gashir deja claro que si rapea a este nivel es sin duda uno de los dos mejores competidores del mundo junto con Chuty. No creo que hoy en día Mau el Asesino puede llegar a este nivel de constancia. Que yo me alegre mucho de su Red Bull Internacional pero las cosas como son. Al menos yo lo pienso así. 15 puntos. 15 puntos en formato Red Bull. En tres rondas. Agüita. Agüita, hermano. Vale, son las 11 y 20. Vámonos a la final, ¿no? Directamente. y ya estáis. Llegamos.